El gobierno de Venezuela anuncia su intención de fortalecer su cooperación militar con Moscú. El ejecutivo de Nicolás Maduro, que hace frente a una grave crisis política desde hace un par de meses, espera la llegada de más soldados rusos al país. Así lo ha anunciado Iván Gil, viceministro venezolano de Relaciones Exteriores. Gil ha señalado que seguramente llegarán nuevas misiones militares en el marco de los acuerdos ya firmados por Caracas y Moscú. El mes pasado Rusia envió dos aviones a Venezuela que, según informes de los medios de comunicación venezolanos, transportaban a 99 militares y 35 toneladas de material. Una medida muy criticada por Estados Unidos y por Brasil, que pidieron al Kremlin que retirara a sus soldados de tierras venezolanas. En 2011 Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación militar que prevé la venta de armas rusas a Caracas, financiado por un préstamo ruso. Pese a las sanciones de la ONU, el Kremlin está dispuesto a suministrar helicópteros al gobierno venezolano si así lo pide. La semana pasada Moscú inauguró un centro de entrenamiento para aviadores venezolanos que pilotan aviones rusos.